Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no sólo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no sólo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que sólo sabemos algo, pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. ¡Gracias! 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 Hola, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Buenas noches, ya estamos aquí de nuevo una semana más con todos vosotros. Ya sabéis que nos podéis escuchar los miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com. Y bueno, si nos quieres escuchar con la mejor calidad, tienes que hacerlo en YouTube, en nuestro canal, Canal del Misterio Programa. Ahí nos encontrarás y podrás escucharnos antes que nadie y con la mejor calidad de sonido. Así que te lo recomendamos. Allí te esperamos. Bueno, pues ya estamos aquí, familia. Os traemos un programa lleno, lleno de contenido. Muy interesante, muy interesante. Así que sin más, vamos a comenzar. ¿Qué os parece? Comenzamos. ¡Gracias! 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 El símbolo en Canal del Misterio Bueno, ¿cuánto echaba yo esta sintonía de menos? ¡Madre mía! Buenas noches, Mercedes Rodríguez. Buenas noches, Nuria. Pues yo también, yo también. Así que bueno, aquí estamos de nuevo y las pilas cargaditas, cargaditas. Te vamos con el símbolo de un cuento. Es una novela y es un cuento maravilloso y cargadito, cargadito de simbolismo. Hoy vamos a hablar de Pinocho. Vaya. ¿Qué te parece? ¡Guau! Me encanta, me encanta, me encanta. Fenomenal. Bueno, pues ya estamos aquí todos dispuestos y preparados para escucharte, Mercedes. Así que cuando quieras. Pues vamos a ello. Lo primero que tenemos que saber, Nuria, de este cuento es que se trata de una novela iniciática, directamente. Es un cuento muy conocido de un autor bastante desconocido, al menos para el gran público. Carlo Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini, más conocido por su seudónimo de Carlos Collodi, escribió esta novela en 1882 y lo hizo con dos lecturas. Algo similar a lo que sucedía con El Principito, si recuerdas, en la temporada pasada. Por un lado nos lega una trama infantil, divertida, tierna, llena de aventuras y peripecias. Y por otro lado nos hizo llegar un mapa del recorrido del alma a través de las vidas para reencontrarse con su ser. Así que fíjate qué bonito. Esto para empezar. Mira, ese justo lo que encarnará ese Pinocho convertido en niño al final de nuestro cuento. Todo el mundo, creo yo, que lo conoce, entonces no destripo ningún final. Que se trata de eso, ¿no? Del alma que se ha encontrado con su ser a través de la alquimia, del amor y del sacrificio. Pero no nos precipitemos porque vamos a ir analizando. Para contextualizar, lo primero que tenemos que entender es que Carlos Collodi fue miembro de una orden mazónica. Y esto va a tener mucha importancia en este libro porque aquí nos está legando ese conocimiento que él adquiriera dentro de la orden. Sí. Esto va a tener una especial importancia en nuestro camino de indagación, pues esta institución estudia especialmente las antiguas tradiciones herméticas atribuidas a Hermes Trimegirdo, pero también la Gnosis, la Cábala o las matemáticas pitagóricas. Así, una de las cosas que vamos a encontrar en una primera lectura es una apología de la educación y de la denuncia del vicio y la organacería. Recuerda que una de las primeras cosas que vemos es que Gepetto quiere que su criatura, su muñeco se forme y al que trata como un niño desde el principio, como su hijo, y lo manda a la escuela y él pues no quiere estudiar. Bien, pues para hacernos una idea, y esto, aunque pueda parecer una tontería, puede parecer algo baladí, no lo es. Pues este tipo de apología, Nuria, lo vamos a encontrar en la cultura griega. Y recuerda que acabamos de decir que uno de los principales conocimientos en los que se centra la masonería es en las tradiciones herméticas, atribuidas a Hermes Trimegisto. Y aquí estamos en la cultura griega, obviamente. Especialmente vamos a encontrar este conocimiento, o vamos a encontrar esta apología, más claramente dicho, con tintes muy espartanos, o sea, de griega a esparta, en la República de Platón. Hermes Trimegisto hace un extensísimo recorrido por cómo debe ser la educación de los niños griegos. Verás, si nos paramos un poco en este primer análisis, vamos a ver que tenemos un muñeco protohumano, hecho de madera, de materia pura, pero esto, y esto lo deja claro cuando le da las instrucciones a Gepeto de cómo debe ser la materia prima de la que construya ese muñeco. La madera tiene que saber reír, tener una espada y saber saltar. O sea, una materia que contiene el germen para sentir, la emoción, reír, luchar espiritualmente, que es el simbolismo de la espada, y por tanto, la posibilidad inmanente para saltar de dimensión, para trascender. Ese es el requisito que el hada pone a Gepeto para que busque su madera, su materia prima. Bien. Pues tenemos también a su creador, Gepeto, que encarna eso, el creador, ¿no? O sea, el creador a nivel general. Pero fíjate que aquí no es un dios omnipotente, sino el artesano, más bien el relojero cósmico, ¿no? Esto acerca a su imagen, la imagen de ese creador, al demiurgo platónico, que es más un artesano que la imagen que podemos tener nosotros del dios cristiano, o del dios occidental. No el dios occidental, sino el visto desde aquí, desde occidente. Por tanto, el cuento de Pinocho es la historia del alma humana en su viaje de evolución espiritual. Y ahora vamos a desgranar un poquito los distintos símbolos que aparecen en el cuento, si te parece, ¿vale? Perfecto. Bien, pues mira, Pinocho es creado bajo la influencia de dos personajes, uno masculino y otro femenino. Bien, pues no sé si sabrás que los evangelios gnósticos, uno de los conocimientos que se dan en la masonería, lo he dicho anteriormente, dios aparece como energía masculina, pero el Espíritu Santo no aparece como energía masculina, sino como energía femenina. Así que ahí tenemos la primera confluencia, podríamos decir. Bien, en este caso, Pinocho está tallado por el carpintero Gepeto y el Hada Sol. Por lo tanto, esa primera similitud de la que hablaba. Luego, el Hada elige un grillo llamado Pepito, al que le encomienda la misión de permanecer junto a Pinocho para hacer su conciencia. Esto representa que Dios pone junto a cada alma la conciencia de la verdad que acompaña siempre al alma en su camino, ¿no? Bien, pues mira, recordemos que Jesús, en su última aparición después de la resurrección, dice exactamente, esto es el Evangelio de Juan, yo me voy porque si no me voy no vendrá a vosotros ser el paráclito. En cambio, si yo me voy, os lo enviaré. Ese paráclito está asimilado en los Evangelios a la conciencia, a esa conciencia superior que nos marca el camino. O sea, tenemos la segunda confluencia ahí. El mayor deseo de Gepeto es que Pinocho llegue a ser un niño de verdad, luego que trascienda su materialidad para alcanzar el espíritu. Sabe que su deseo solo puede hacerse realidad si Pinocho aprende y crece, por lo que lo envía a la escuela. Esto representa nuestro desenvolvimiento, que es el proceso de aprendizaje permanente que el alma tiene en este camino, a lo largo de todas las vidas, ¿no? Pero cuando sale al mundo surgen los problemas. Haciendo uso de su libertad recién descubierta, Pinocho toma algunas decisiones equivocadas. Y sucumbe ante la tentación del orgullo. Aquí nos está simbolizando cómo el alma que inicia su camino debe enfrentarse al ego y a todas sus manifestaciones. A pesar de las protestas de Pepito Grillo, que está siempre ahí intentando que reconduzca su camino, como todos los tenemos, ¿no? El Pepito Grillo siempre en la mente. Sí, sí. Pinocho sigue a Juan Honrado. Y se una a una compañía de circo donde hay marionetas y donde le aplauden mucho, pero que luego lo encierran en una prisión hasta la próxima actuación. Esto es una alegoría clarísima de la vida social, sujeta a la esclavitud permanente del consumo del dinero, de todo ese ruido, ¿no? Y si nos dejamos arrastrar por sus valores, simboliza cómo la necesidad de contentar el ego nos convierte en un estelago. Así que ahí tenemos también ese simbolismo. Luego, Pinocho logra escapar y consigue cinco monedas de oro. Estos son los dones que vamos consiguiendo a lo largo de nuestro camino cada vez que logramos superar alguna trampa de la materia y logramos trascenderla siempre nos da algo, un plus, una manera distinta de mirar, una manera distinta de comprender. Incluso cuando leemos algún libro lo estamos comprendiendo desde otro nivel. Y eso sucede cada vez que nosotros vamos trascendiendo algo que está relacionado con la materia. Pero aparecen el zorro y el gato, que son símbolos de astucia, que lo engañan para que les entreguen las monedas. Al tiempo que está simbolizando los dones concedidos, como decía antes, también está simbolizando la avaricia, el arraigo a lo material. Les convence para plantarla y que crezcan más. Esto que parece una tontería, bueno, pues consiguen que Pinocho seda y que se deje arrastrar. Lo que simboliza cómo la avaricia nos aleja de nuestro cometido y nos atrapa en fantasías absolutas. Lo decía el maestro también, el maestro Jesús. Allí donde está tu tesoro estará también tu corazón. Así que eso es lo que está simbolizando esa parte del camino de Pinocho. Pero continuemos. Las dificultades del alma surgen de las decisiones que toma. Pero para poder crecer es necesario tomar decisiones. Por lo tanto, una cosa va unida a la otra porque la característica fundamental del alma es precisamente el libre albedrío, la libertad. El hada azul acude a él preguntándole la causa de su encierro y Pinocho intenta justificarse diciendo mentiras. Pero con cada mentira, ¿qué dice? Le crece la nariz. Fíjate que esa nariz tan desproporcionada que tiene Pinocho es quizás su rasgo más característico como muñeco, como materia. Con lo cual está significando que cada mentira lo está alejando del espíritu, lo está anclando a esa materia. Porque casi todo parece como un niño, menos esa nariz desproporcionada, que parece casi una rama. En definitiva, lo que hace es que cada mentira lo hace vibrar más lento, lo hace vibrar en una longitud de onda más larga, donde la luz tiene menos poder lumínico y energético y lo está arraigando a la materia. La materia vibra abajo. Bueno, pues estábamos con Pinocho y con la nariz larga y entonces descubre que el mal no puede ocultarse y reconoce sus errores arrepintiéndose de ellos. En su camino, como toda alma, se encuentra con distintas vicisitudes. Encuentra, por ejemplo, una serpiente. Recordemos cuando lo analizamos en temporadas anteriores, símbolo de la muerte y de la vida y también de sabiduría. La serpiente se ríe de él y de su impostada pretensión de ser muy listo. O sea, la sabiduría real nos recuerda en este caso que debemos ser humildes, que no debemos pretender saber demasiado, pues apenas hemos llegado a vislumbrar un pequeño trocito de lo que significa la gran realidad. No tenemos acceso a ella. También se le queman los pies. Y fíjate, recuerda, Nuria, que hablábamos en su momento de los pies y que son símbolos del alma y de nuestra capacidad de obrar como seres libres. Recuerda que comentábamos en ese momento que por eso a los esclavos no se les permitía calzarse. O sea, que el hada, después al restituirle los pies, de nuevo, le vuelve a dar sus pies, le está restituyendo esa capacidad, esa libertad, ese alma que había perdido por el camino. se encontrará también con una puerta a otra realidad y que abrirá un caracol. Y fíjate que si hay un símbolo pitagórico, es precisamente esa espiral que dibuja la concha del caracol. Recuerda que cuando hablábamos del número áureo y de la sucesión de Fibonacci, decíamos que dividiendo una y otra vez el rectángulo áureo y luego pasando por todas sus esquinas interiores una línea, conseguíamos la espiral de la naturaleza, esa que está presente en los caracoles, en las caracolas, en las pipas de girasol, en el dibujo que realizan, incluso, incluso recuerda, en el agua al irse por un sumidero, con direcciones distintas si estamos en un hemisferio o en otro. Sí, sí. Exactamente, exactamente. Pues ahí tenemos el símbolo pitagórico. Luego Pinocho recibe otra oportunidad y Pepito Grillo está decidido a ayudarlo. Pero las buenas intenciones duran poco y vuelve a aparecer Juan Honrado, que le invita a ir a la Isla del Placer, un lugar donde los niños pueden divertirse todo el día y satisfacer todos sus deseos. Además ocurre que cuando Pinocho y los demás niños llevan demasiado tiempo en la isla, empiezan a convertirse en burros y olvidarse incluso de hablar. De nuevo aquí encontramos una alegoría de cómo los placeres de la materia nos alejan del espíritu y nos anclan de nuevo en nuestra parte más animal, más material. Cuando descubre que le están saliendo orejas y rabo de burro llama a Pepito Grillo para pedirle ayuda y Pepito Grillo lo ayuda a escapar y cuando están libres comienzan a buscar a Gepeto. Se inicia aquí la búsqueda del alma de su creador. Este es el inicio. Y entonces vuelve a su casa y descubre algo importantísimo. Descubre que Gepeto no está desaparecido porque ha ido a buscar a Pinocho. Y fíjate qué bonito, Nuria, porque esta imagen nos está dando, nos dice que cuando comenzamos nuestra búsqueda no buscamos nosotros solos. Dios también nos busca a nosotros. Me parece una imagen a mí preciosa. Así que esa es la imagen que encontramos ahí al principio de la búsqueda. Pinocho recibe indicaciones sobre el paradero de su padre y lo busca a través del mar. Recordemos, el mar representa las emociones. Pero entonces en el mar se lo traga la misma ballena que se había tragado antes al Gepito. Bien, pues es aquí donde me voy a detener. Pues es, para mi opinión, lo más importante de toda esta alegoría porque aquí tiene unos paralelismos muy, muy, muy significativos. Hay un episodio paralelo que vamos a encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y es el que vive Jonás cuando Dios lo envía a Nínive. Conviene tener en cuenta aquí que, fíjate, el Dios judío no es un Dios a nuestro estilo. Lo que nosotros entendemos por Dios es esa energía etérea omnipresente. El Dios judío era un Dios antropomorfo, era similar más bien al demiurgo platónico, a lo que estamos hablando, a este que estaba representando Gepeto. Es un Dios local y recordemos que dice de sí, soy un Dios celoso. O sea, no es ese Dios que nosotros nos planteamos, sino que es un Dios más tipo platónico. Bueno, pues Jonás no quiere ir y embarca para otro sitio. Fíjate cómo nos recuerda aquí la actitud de Pinocho cuando Gepeto lo manda a la escuela. O sea, es la misma actitud. Sí. Bien, pues también en el relato bíblico se desata una terrible tormenta, también como en el cuento de Pinocho. Suponemos que aludiendo también aquí a las emociones que encontraba Jonás consigo mismo al seguir sus instintos por un lado, pero al mismo tiempo arrepentirse de su desobediencia. El caso es que Jonás cae al agua. Se deja imbuir, podemos decir, por esas emociones. Y el agua lo arrastra. Pero Dios envía una ballena que se lo traga. O sea, la ballena es salvadora. Aquí no es un animal terrible que se lo vaya a comer. Es una ballena que se lo traga para salvarlo de ahogarse en el mar. Y lo mantiene dentro durante tres días. Y fíjate, analicemos esto. Porque la ballena simboliza la unión de la tierra y el mar, la raíz y las emociones. Es, por tanto, la representación simbólica del equilibrio natural. Luego, Dios restituye a Jonás el equilibrio natural con la muerte simbólica. Pues ese es justo el significado de esos tres días en el vientre de la ballena. Por eso, fíjate que los ritos iniciáticos mazónicos tienen como rito iniciático la permanencia en la cámara de reflexiones, que es también donde se representa el descenso al centro de la tierra y, de nuevo, la representación de la muerte a lo antiguo y la resurrección al hombre nuevo, al hombre iniciado. Pero fíjate si este simbolismo es tan así que lo vamos a encontrar también en la muerte de Jesús. Y digo vamos a encontrar el mismo simbolismo porque está casi lo que llamamos en filosofía traído a dos. O sea, a probo intento, diríamos, en mi tierra. Sí. Porque, fíjate qué curioso, Nuria, que cuentan los evangelios que Jesús está tres días en el sepulcro antes de resucitar. Eso lo conoce todo el mundo, ¿verdad? Sí. Bien, pues obviamente estos tres días están haciendo una similitud con la historia de Jonás porque no hace falta ser pitágoras para entender que si Jesús es llevado de prisa a la tumba porque atardecía, o sea, se iniciaba el sabat donde no les era lícito a ellos ni descenderlo de la cruz ni darles sepultura. Y luego muere a última hora de esa tarde, luego muere a última hora de esa tarde, del viernes. Y luego las mujeres van a lavar y ungir el cuerpo, como andaba la tradición, dado que no habían podido hacerlo porque entraba el sabat a primera hora del domingo, del viernes por la noche. Al domingo por la mañana no hay tres días. Luego está claro que esos tres días están llevándose a esa muerte y resurrección iniciática que aparece con Jonás en el Antiguo Testamento. Pero vamos a analizar aquí otra similitud que nos va a dar la clave de todo lo anterior, puesto que tres son también los días que según podemos leer en el libro de los muertos tibetanos, tarda el alma en salir y desvincularse del cuerpo. Y es muy importante este tiempo, Nuria, porque decía Jesús que hay que resucitar antes de morir. O sea, que la muerte no va a venir a abrirte tu conciencia si tú no has iniciado esa búsqueda en vida. Pero la muerte en sí es un paso sumamente importante donde si estás despierto y consciente puedes tener la oportunidad, la última, para resucitar al Espíritu en esta vida. De lo contrario, tendrás que esperar otra reencarnación y una nueva vuelta de la rueda del Sansara. Así que para concluir, Nuria, al volver Gepeto en sí en la playa, se encuentra a su lado el cuerpo sin vida de Pinocho, al que ya considera su hijo, quien no sobrevive a la furia del océano y finalmente se ahoga. Esta muerte del muñeco representa la muerte mística del profano al ser iniciado. Muy afectado, se lo lleva a su casa, lo deposita en la cama, pero la acción de amor del niño, dando su vida por su padre, le ha hecho merecedor de ser un niño de verdad. Recordemos aquí, de nuevo, las palabras del maestro. Quien conserve su vida la perderá, pero aquel que la pierda la ganará para la eternidad. Así que Pinocho, con su amor y sacrificio, se gana el derecho de ser un niño verdadero y como decía al comienzo, este cuento es el símbolo de nuestro propio viaje espiritual. Así que ese es el simbolismo de hoy y espero que os haya gustado. Bueno, cómo no, Mercedes, cómo no, si cada vez que estás con nosotros salimos más sabios. Es que es algo inevitable, la verdad. Es una maravilla, es una maravilla escucharte y aprender todas estas cosas que hay detrás de esta simbología, de estos, en este caso, cuentos que parecen cuentos de niños o para niños y sin embargo es mucho más que eso. Sí. ¿Sabes? Los cuentos tienen un inicio muy, muy, muy parecido al de las parábolas por las que nos han llegado las palabras de Jesús y su cometido era que en un tiempo donde la escritura no estaba generalizada se transmitiera la sabiduría de generación en generación. Era la manera de transmisión los cuentos, los dichos, las canciones y las parábolas. Qué maravilla, insisto, qué maravilla, esto es maravilloso, maravilloso. Ahora ya, pues ya sabes, te esperamos aquí con un nuevo símbolo y ya estaremos ya dispuestos a aprender de nuevo contigo, Mercedes. Pues perfecto, este camino lo hacemos con TAS. Ahora sí, como siempre, tus vías de contacto antes de marcharte. Pues nada, mis vías de contacto sigo en Facebook en mercedes.rodriguezgimene.98 y sigo, como no, en mi página web 36 con número escalones.com Perfecto, pues compañera, hasta la próxima. Pues hasta la próxima, un fuerte abrazo a todos, encantadísima de volver a sentiros al otro lado y bueno, nos vemos prontito. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lira, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolira.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso, cuentan conmigo. Una astróloga IA para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga IA hoy mismo en astrolira.com tu templo interior en Canal del Misterio Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salón Actor Meditación del Chakra de la Garganta Quinto Chakra Para empezar esta meditación busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte relajadamente en una silla o en el suelo con la espalda bien erguida sin tensiones y sin distracciones. Pausa el audio para encontrar dónde y cómo hacer esta meditación. Puedes encender una vela o rociar aceite esencial de incienso o menta que están relacionados con el chakra de la garganta. durante unos segundos enfócate en sentir el recorrido del aire durante la respiración cierra los ojos e inhala lentamente sintiendo como el aire entra por la nariz pasa por la garganta y llega a los pulmones. Exhala despacito sin prisa observando el recorrido del aire al dejar nuestro cuerpo. Sigue observando como entra y sale el aire durante la respiración. ahora sin perder la concentración enfócate en sentir enfócate en sentir la respiración durante el recorrido que pasa por la garganta y la tráquea. Enfócate en la zona del cuello y la cervical que es donde se sitúa el quinto chakra. continúa poniendo el foco en el cuello y la cervical respira sin prisa e imagina una pequeñísima esfera de color azul iluminando tu interior. Siente como con cada respiración esta esfera de luz azul se va expandiendo poco a poco en todas direcciones. no te distraigas pensando si has situado la esfera en el lugar correcto o no simplemente siéntela ahí donde tu voz nace si quieres puedes hacer un suspiro con un leve sonido para sentir la vibración de tus cuerdas vocales y localizar este chakra también llamado Vishuddha. Sigue respirando profundo pausado y lentamente con más conciencia expandiendo en todas direcciones la esfera de color azul que ya ilumina el espacio entero en el que te encuentras. cuando eres capaz expresarte libremente pensar de forma creativa y comunicarte y comunicarte sin miedo ese es tu chakra garganta funcionando a la perfección. Sigue respirando pausadamente expandiendo más y más la esfera de color azul que nace desde tu quinto chakra. durante el próximo minuto poniendo toda tu atención en la zona de este chakra garganta medita sin juzgarte si hoy has dicho todo lo que querías decir o por lo contrario si has dicho algo que no debías si sientes alguna emoción atascada en tu garganta suelta un buen suspiro con sonido como cuando bostezas y deja que la luz de color azul de tu chakra haga el resto confía no te juzgues exhala con chau y chau y chau Gracias por ver el video. 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 Muchas gente te dice, yo lo conozco, es verdad, o incluso lo tengo, lo utilizo para esto, para lo otro. Y es un poquito más conocido porque ya incluso lo tenemos a la venta en farmacias, en parafarmacias, no solo en el hecho de, digamos, de usar una arbustería, sino que lo tenemos como más a la mano. Y incluso de este tipo de preparado tenemos, bueno, pues tenemos muchos formatos, tenemos las gotitas, tenemos sprays, tenemos incluso caramelos, chicles, gominolas. Ah, vaya. Edward Bach tuvo la intuición de, digamos, establecer como un estado anímico dentro de esos arquetipos, que es cuando nos ocurre algo, pues una aparición repentina de algo desagradable o algo, un shock, un trauma. Algo que altera nuestro estado emocional, energético, psicológico, de manera, pues muy contundente. Esto puede parecer como el hecho de que, bueno, tiene que ser algo como muy traumático, ¿no? Pero a veces, imaginaros en un momento dado un golpe, un golpe que te das de repente. Sí. Aunque no sea grave, pero el, el, los estados que desencadena en esos momentos en tu cuerpo, ¿no? Ajá. El hecho del daño que sufres, el dolor, el malestar que te genera, todo eso ya es, puede ser un pequeño shock. Sí. Entonces, por eso muchas veces lo recomendamos y decimos para cuando los niños se caen o tienen algún pequeño accidente, darles Rescú Remedí, porque además ellos se asustan mucho. Ajá. Cuando son, cuando empiezan a andar y de repente se caen, se dan un golpecito en la cabeza y es como que, guau, ¿qué ha pasado, no? Esto les produce un pequeño shock, entonces utilizamos mucho este, estos remedios, ¿no? Entonces, la, digamos, lo que es la, la, la formulación que lleva este preparado, lleva, lleva Cherry Plum, que es la flor del miedo o el, la flor del descontrol, ¿no? De, 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 de este, este miedo a descontrolarme. Sí. Lleva Clematis, que es un poco para, para estar más presente, es la flor del sueño o la flor de, del artista, pero en este, en este preparado lo que hace es calmarnos un poco ese estado y traernos a, 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 a nuestro cuerpo físico en esos momentos, ¿no? Para estar presente. Sí. Impatience, que es la flor de la impaciencia y, y en este caso es para, pues, para tratar de, al final se desencadena un estado que el cuerpo no quiere tener, entonces lo que, lo que quieres es, te entra un estado como de ansiedad y a la vez de impaciencia, ¿no? Claro. De que, de que eso que estás sufriendo desaparezca. Sí. Entonces, también lleva Rogue Rose, que es la flor del, del pánico y luego lleva Estrella de Belén. Que es la flor de los shocks, los traumas, por excelencia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el, la, digamos, el, la, la forma de, de que, de que cuando Batch hace esto, dice, bueno, esta es la, la, la prescripción, ¿no? De, 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 de cómo la prescripción de, de que yo podría dar en estos momentos o en qué momento daría yo esta fórmula. Pues él lo describe en momentos de paralización o shock, sentimiento de pánico, angustia mortal, tensión interna extrema, reacción de fuga, miedo a perder interna y físicamente el control de uno mismo, y la tendencia a abandonar o el peligro de desmayo. Esto es lo que Batch describe frente a este preparado. Entonces, ¿qué ocurre? Y ahora, aquí es donde vengo a poneros un poco la, el, la anotación para todas aquellas personas que utilizan este remedio, que les gusta utilizarlo, y que yo reconozco que es un remedio que suelo llevar encima a menudo si viajo, si voy a estar lejos de casa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Me encuentro mucha gente que lo utiliza para los famosos ataques de pánico que produce la ansiedad. No estaría mal siempre y cuando tratemos el origen de esa ansiedad. ¿Por qué? Porque si nosotros no tratamos el origen y estamos constantemente recurriendo al Rescuremedie todo el rato, lo único que vamos a hacer, evidentemente, es no salir de ahí, ¿vale? Sí, sí. Y, además, el Rescuremedie lleva, evidentemente, como os he comentado, la estrella de Belén, que lo que hace es trabajar los shows, los traumas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo no estoy trabajando el origen de esa ansiedad y estoy recurriendo todo el rato a este preparado, puede que ocurra que al final la floresta, la estrella de Belén, en esos momentos me esté abriendo todo el rato algún proceso traumático que yo haya pasado en mi vida y que a lo mejor puede ser incluso el motivo de la ansiedad, con lo cual tampoco me ayuda a mejorar mi estado de ansiedad. Entonces, desde un punto de vista de las personas que trabajamos a nivel terapéutico con las flores de Bach, siempre lo vemos desde esta perspectiva, desde el hecho de, sí, al Rescuremedie, pero no al abusar del Rescuremedie. Por eso, trabajamos otros preparados, incluso para momentos de angustia, de pánico, de exámenes, de una, no sé, de una conferencia o cosas así, lo vamos a trabajar a lo mejor desde otra perspectiva y con otros preparados de flores que en concreto con el Rescuremedie. Claro, o sea, entonces Estivalid sería, evidentemente es bueno para usar, pero como algo puntual, no como un tratamiento, ¿no? Exactamente, eso es. Hay que tenerlo como ese comodín. Ahora, casos en los que yo utilizaría Rescuremedie, pues, como ya hemos comentado, momentos de shock, de pánico, de un accidente, como os he dicho, los niños un golpe pequeño, un golpe que se ha dado y que, bueno, pues hay que atender. O incluso, me voy a poner en el peor de los casos, estamos atendiendo a una persona, una persona que requiere asistencia médica urgente, ¿vale? Pues que le está dando algo grave y estamos llevando a esta persona al hospital o estamos llamando al 112. Estamos ya con todos los mecanismos activados y simplemente estamos, o estamos acompañando a la persona o estamos esperando junto a la persona hasta que alguien la asista. Ahí podemos estar dando Rescuremedie, pero cada cinco minutos. Como dice una gran maestra mía, nuca, frente y boca. Tres gotitas en cada, en la nuca, tres gotitas en la frente, tres gotitas en la boca, haciendo como un triángulo. Así vamos a estar cada cinco minutos hasta que esta persona ya la puedan atender los médicos. Es decir, os estoy hablando de un caso hiper extremo, ¿no? Sí. Podemos llevar el Rescuremedie en el bolso y estamos atendiendo a alguien, lo hacemos. Pues una persona que se ha desmayado, le vamos a poner, si no puede, por la boca, le vamos a añadir Rescuremedie en la coronilla. Y vamos a estar tirándole ahí gotitas hasta que la persona sea atendida. Pues ya os he dicho, ¿no? Evidentemente, una persona que sufre un estado de ataque de pánico, no ha sufrido nunca esto y es la primera vez que le ocurre. Le vamos a dar Rescuremedie. O sea, Rescuremedie tiene de verdad muchísimas posibilidades, muchas aplicaciones, pero hay que tener en cuenta que hay cosas que si requieren un espacio de donde profundizar, donde trabajar, donde abordar, pues ahí el Rescuremedie no es tan indicado como en momentos puntuales. Por eso digo que Rescuremedie es momento puntual. Si vemos que eso se repite mucho, ahí ya no es Rescuremedie. Ahí ya tenemos que abordarlo desde otro punto de vista. Claro, claro. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Como tú dices, hay mucha gente que conoce el Rescuremedie, pero, claro, toda esta información... Yo una de ellas, yo una de ellas que sí lo conocía, pero, claro, muy por encima de haberlo escuchado, vamos. Pero toda esta información, vamos, es vital saberla. Es que, ya os digo que a muchas veces la gente que lo utiliza, pues lo utiliza demasiado inespecífico, ¿no? No lo están utilizando de forma específica. Entonces, hay que hacerle entender al paciente que, de hecho, Rescuremedie no fue concebido como para un empleo, digamos... Sí, un tratamiento. ...hemos utilizado de forma tan regular. Exacto. El propio preparado va indicado en momentos muy puntuales y muy concretos. Claro. Ya si queremos un tratamiento con flores de vac, bueno, pues el terapeuta, la terapeuta que te trate, pues ya te hará, ¿no? Te creará esa mezcla idónea para ti, personalizada, y, bueno, eso es lo que realmente también te va a ayudar, evidentemente. El Rescuremedie es solamente para casos puntuales, que quede bien claro. Es efectivamente. O sea, no es que nos va a provocar nada, pero sí que nos va a abrir espacios a nivel emocional que requieren tratamiento y requieren asistencia. Entonces, esto te lo encuentras, gente que toma el Rescuremedie y que te dice, es que estoy muy mal, es que estoy tomando Rescuremedie y es que no me encuentro bien. Es que lo que estás es, has abierto ciertos espacios a nivel emocional que requieren tratamiento, por eso lo ha hecho parte del preparado, porque por eso lleva Estrella de Belén, para sellar a nivel kármico y trabajar shocks y traumas. Y si son traumas, estás todo el rato trabajándolos sin una asistencia, eso es normal, que no te encuentres muy bien. Entonces, yo digo, por ejemplo, yo que tengo todos mis preparados florales y todo mi arsenal de flores, yo puede que el Rescuremedie lo utilice, o sea, yo ahora mismo no recuerdo la última vez que lo utilicé, ahora varios meses que yo utilicé el Rescuremedie. Entonces, imagínos al punto de cómo se utiliza este preparado, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues como siempre es súper interesante todo lo que nos cuentas, Estiva Liz. ¿Algo más que quieras añadir respecto al Rescuremedie? Bueno, pues evidentemente, como os he dicho, lo tenéis en diferentes formatos, pero yo, por ejemplo, soy mucho más fan del formato gotas, porque el Rescuremedie en situaciones agudas, por ejemplo, lo que os contaba para niños, para personas mayores, pues sí, el Sprite te puede facilitar, pero a la hora de tomarlo, a mí me gusta más añadirlo en un poquito de agua o en un poquito de zumo, y este preparado que puedes poner siete gotas en un vasito, bueno, en un vaso grande de agua o de zumo, se va tomando poco a poco. Y en el momento que esa persona está ingiriendo este líquido, está tomando las flores, está tomando una dosis bastante potente, pero poco a poco, con lo cual esto va a ir regulando de manera poco a poco el cuerpo. Otra cosa es lo que os digo, una urgencia que ahí no miramos, vamos, no miramos pelo, ahí echamos las gotas, pero sin ningún tipo de miramiento. Pero si podemos siempre adquirir mejor el formato gotas, que es muy cómodo para poder luego ir haciendo las propias diluciones, porque siempre me gusta imaginaros, por ejemplo, una persona que hay que darle un preparado de Rescure Remedy, porque está pasando un proceso complicado, pues no sé, algo muy traumático, y hay que darle para que esté durante unos días tomando lo mismo. Las gotitas os da la opción de poder hacer, sacar todos los preparados que queráis, o incluso lo que os decía del famoso vaso de agua, a mí es de la mejor manera que me gusta dar Rescure Remedy. Cuando viene una persona a la consulta, viene muy mal por algún proceso, le pones un vasito de agua, le vas dejando que hable, y le pones las gotitas de Rescure Remedy, y luego ya la persona a los 15 minutos va a estar muchísimo, muchísimo mejor. Qué bien, qué bien. Bueno, pues lo dejamos aquí. Mira, que se me olvidaba. Ah, dime. Dinos, dinos. Añadidlo. La crema de la crema, añadidlo a la crema, la famosa crema de Batch, lleva el Rescure Remedy, lleva Crab Apple, que es manzano silvestre, y lleva el Walnut, que es el Nogal. Son los tres preparados que lleva la famosa crema de Batch. Os lo digo, añadidlo en cremas para la cara, añadidlo en cremas en una aloe vera, para tener en la nevera por si hay quemaduras. Añadidlo en vuestra Body Milk a diario, para hidratar la piel. Añadidlo en cremas para la piel atópica. No os podéis imaginar el efecto y cómo potencian los efectos de las cremas este preparadito. Rescure Remedy Crab Apple, igual. Maravilloso. Qué bueno. Qué bueno. Genial, genial. Bueno, pues ahora sí, ahora sí, compañera. Danos tus vías de contacto. Os dejo mi correo electrónico, terapiasdebolsillo, arroba gmail.com, y ya sabéis, me podéis escribir si tenéis dudas. Perfecto. Pues compañera, hasta la próxima. Adiós. Arte Oscuro en Canal del Misterio, con Mireya Guzmán Burgos. Puedes seguir a Mireya en su Instagram, arroba, Mireya con Y, Guzmán Burgos. Fue que estaba distraído el tiempo, que el viento no sabía de sus alas. Fue el sentido humano de las cosas, un bendito grito lanzado al vacío. Fue que eran ciegos los ojos, que no hubo latido resistente, censurado en una sala de cine independiente. Fue un no querer por haber querido, y al final de todo, el polvo mordido, la piedra en el camino, el pájaro volando, y cientos en la mano. Un terrible sinsentido, un planeta, universo, destino, dos ángeles caídos, caballos a los pies, y unos dioses. Un sueño inacabado. Fue que estaba distraído el tiempo, que no calculó la ruta, que le faltó mapa. Fue tan claro el amor, que no fue por no ser, fue por soñar dormidos. Y yo quiero verlo despertar. Fue tan claro el tiempo. Al otro lado del velo, en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí, en ese lugar enigmático, donde atravesamos esas cortinas, que separan un lado del otro, y ya estamos con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Hola, Nuria. Muy buenas noches, y muy buenas noches a todos, amigos. Cuéntanos, ¿qué historia nos traes esta noche, Nuria? Nuria, he descubierto un programa de la Televisión Argentina, que voy a hablar de él más veces en el programa, porque creo que es en nuestra sección, pero en programa de televisión, entonces me parece maravilloso. Mira, es un programa que se llama A la Tarde, de la Televisión Argentina, y bueno, el canal se llama América, y he descubierto, buscando información sobre mensajes del más allá, de personas del más allá, y bueno, tuvieron una sección en el programa en el que algunos de sus colaboradores abiertamente, digo abiertamente porque es que lo contaron tal cual, con pelas y señales, hablaban de esas señales que de verdad existían, y muchísimas de las cosas que nosotros hablamos en nuestro programa siempre. Y hoy voy a contar una que me que me parece súper, súper, súper bonita, bueno, bonitas son casi todas, porque unas son muy tristes, pero bueno, esta me ha parecido muy bonita, pero te prometo que voy a volver a hablar de este programa y de esa sección que pusieron ellos durante creo que una semana, y hablaron cada uno de sus colaboradores de sus experiencias, así que ya las contaré, pero vamos hoy con la primera, mira, hay una periodista que se llama Débora de Mato, y bueno, ella contó que su padre estaba agonizando, que ya les habían dicho que no había solución para él, y que bueno, que su padre era súper católico, que tenía muchísima fe en Dios, muchísima fe en la Virgen, dice, y fíjate, dice, en un momento de nuestra vida donde estábamos ya cada una de sus hijas en una parte, y mi madre dice, pues bueno, nos juntamos para cuidarle en el último momento de su vida. Dice, aquello se alargó porque era hoy, ingresábamos en el hospital, mañana salíamos del hospital, dice, bueno, terminó siendo bastante frustrante porque al final, claro, lo veían a él sufrir, y dice, bueno, dice, pues mis hermanas y yo no somos nada creyentes, pero mi padre y mi madre sí que lo eran. Dice que cada día que iban en el hospital, que se turnaban para estar con su padre al pasar por la capilla del hospital, había una figurita de la Virgen y dice que pasaban, bueno, dice, aunque nosotros no seamos creyentes, como él sí cree en ti, por favor, ayúdale. Dice, es que todas, sin quedar en ellos, dice, luego poniéndolo de acuerdo, dice, nos dimos cuenta todas de que ninguna somos creyentes, pero todas íbamos a la capilla cuando pasábamos por allí, ¿no? Y dice que, bueno, pues fue incrementándose ya la agonía y ya les dijeron que era cuestión de horas que él falleciera y desgraciadamente pues el hombre falleció. Dice ella que, bueno, que casi sintieron un poco la muerte del hombre como una liberación pues por eso, porque estaba tan malito. Dice que, bueno, que en el sepelio les dijeron qué queréis hacer, si le queréis hacer una misa, si queréis hacer, y dice que la madre dijo, pues mira, sí, vamos a hacerle una misa, nosotros somos creyentes y justo en ese momento las tres hermanas se ponen de acuerdo y dicen, pues mira, te voy a contar, yo todos los días que pasaba por la capilla le pedí a la virgen que por favor se lo llevara tranquilo y que él no sufriera. Ah, sí, pues yo también lo hacía. Ah, sí, también yo, bueno, pues las tres hermanas en común. Y dice que pasando como dos meses o así le dijo su madre, oye, ¿qué os parece si vamos a la capilla del hospital donde tantos días pasamos y le hacemos una misa desde allí o por lo menos vamos a la misa de allí que hoy el cura va a hacer un responso por todos los enfermos y por todos los fallecidos del hospital? Y dice que allá que se fueron las tres, las tres hermanas y la madre. Y dice que es curioso porque su padre, como su abuela era tan católica, le puso al padre Miguel Arcángel. el nombre del padre se llamaba Miguel Arcángel y dice que llegaron después de meses el fallecido allí a la capilla y el cura empezó la misa y dice que en ese momento dijo su madre seguro que si él nos ve tiene que estar feliz de vernos aquí a las cuatro juntas. me dijo y a ver mamá ¿qué nos va a ver él? ¿qué te va a decir? ¿qué esperas? ¿que te dé una señal? Pero tal cual, él le dijo ¿qué esperas? ¿que te dé una señal? Dice cuando de repente el cura dice ¿quién era Miguel Arcángel? Dice que claro que las cuatro se giraron al cura y le dijo la madre ahí tenéis la señal de tu padre. Dice claro nos quedamos las cuatro pensando a ver porque normalmente es decir el arcángel Miguel sí no Miguel Arcángel sí 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 dice me dice ella yo no sé si eso sería una señal dice mi madre estaba convencida de que era una señal pero las cuatro nos quedamos o sea mis tres hermanas y yo nos quedamos mirándonos diciendo no me lo puedo creer o sea porque fue tal cual decir mi madre qué feliz estaría él de vernos y dice ¿qué esperas? que él te dé una señal y dijo ¿quién fue Miguel Arcángel? Arcángel dice claro era la señal dice y para nosotras eso fue el momento de decir pues si mi padre está feliz de que nosotras estemos aquí juntas y estemos aquí por él claro y ya Nuria pues me ha encantado porque de verdad de las miles de señales que hay esta es tremenda 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 madre mía genial vaya la verdad es que es maravilloso comprobar cómo suceden cómo suceden estas historias ¿no? y lo lo normal que es que las recibamos y lo cotidiano incluso que es si estamos bien abiertos y bien despiertos es que vas a ser capaz de ver señales bueno a ver no te digo que vayas caminando y veas una señal otra otra pero pero quiero decir que es más común de lo que la gente piensa al recibir estas señales del otro lado sí 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 totalmente a mí me encanta sobre todo cuando la no sé la audiencia que tendrá el programa no sé si son famosísimos o no pero bueno el simple hecho de que ya ellos lo cuenten como tú bien dices con esa naturalidad con esa con ese aceptar que es una realidad sí sí es una realidad así es tal cual sí sí qué bueno pues dime dime Nuria no 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 que te iba a decir que me encanta también el hecho de que podamos contar las historias no sólo de de personas que conozcamos o cosas de nuestro país sino de todo el mundo porque al final es algo en lo que los humanos estamos conectados como digo yo siempre el amor es el pegamento y las señales se reciben a través de ese pegamento que llamamos amor y sólo hay que creer en ellas así y estar abierto a recibirlas claro sí totalmente así es compañera bueno tus vías de contacto bueno pues yo siempre os doy mi twitter que es arroba nuri con y pcc y ya sabéis que ahí es donde suelo darlo siempre porque es donde donde más suelo entrar así que ya sabéis si queréis contarnos cualquier cosa ya sabéis que nosotros siempre las contamos y que bueno la gente que me que tardo en contestarle paciencia porque no siempre tengo todo el tiempo en el mundo para para estar metida en el twitter claro bueno pues te esperamos la próxima semana compañera y aquí estaré hasta la próxima hasta la próxima escucha el mensaje del cielo el consejo de la semana el canal del misterio escucha el mensaje del cielo buenas noches Juan Perdomo muy buenas noches Nuria encantadísimo de saludarte con muchas ganas de escuchar ese mensaje del cielo de los arcanos o de lo que toque bueno 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 nosotros estamos preparadísimos y expectantes para ver cuál es la herramienta que nos que vas a utilizar esta noche vamos pues no esperamos más Nuria ya te cuento que es el tarot de Marsella vaya un clásico si donde los haya un clásico muy bien perfecto bueno pues vamos a ver qué nos dicen las cartas de Juan Perdomo para la semana que viene cuéntanos Juan pues mira Nuria un arcano que a ti te toca mucho de cerca porque es la templanza que está muy vinculado a tu signo solar al sagitario y bueno qué consejo podemos extraer de la templanza teniendo en cuenta que esta carta está muy relacionada con la moderación el equilibrio la paciencia pues podríamos decir que quizás esta semana es una semana para encontrar nuestro centro Nuria para equilibrarnos las energías las emociones incluso puede ser que la vida nos ponga en desitura de trabajar un poco eso y nos pongan en ciertas situaciones donde mantener la calma sea muy importante porque ya se sabe eso de que ningún mar en calma hizo experto marinero entonces situaciones podemos vivir situaciones en las que esa templanza sea muy importante tenerlo habrá que tenerlo en cuenta yo el primero y sobre todo yo diría trabajar esa armonía integrar diferentes cosas recordar que esa carta de la templanza justamente habla del equilibrio entre polaridades lo que yo quiero lo que tengo el trabajo que me gustaría y el que tengo en este momento en fin todo eso que tiene que ver con la aceptación y con aquello que puedo cambiar pero siempre desde la paciencia que es otra palabra clave para mí en el arcano de la templanza ser paciente si las cosas esta semana no van tan rápidos o tan molonas como a nosotros nos gustaría trabajar un poco en eso y confiar confiar en ese proceso y confiar en que al final todo lo que es bueno para nosotros no le acaba llegando siempre lo que pasa que a veces somos muy culo inquieto sí sí qué le voy a decir a Sagitario claro entonces hay que trabajar hay que trabajar esa templanza y trabajar esa capacidad de no frustrarnos de decir vale venga acepto esto y ya vendrá lo que te da que lo que te da que venir ser flexibles también Nuria ser flexibles y abiertos también a nuevas ideas porque a veces la templanza nos saca un poco de lo que creíamos seguro de lo que creíamos que era nuestra incluso Nuria nuestra propia forma de pensar ya no digo flexible ante ideas externas sino ante nosotros mismos oye estoy notando que ahora de este tema pienso diferente o ahora tengo otros argumentos u otros elementos de valor y estoy pensando diferente pues adáptate a ti mismo no pasa nada claro y eso es importante para conciliar las diferencias con los demás y con nosotros mismos así que sobre todo yo diría la palabra clave templanza equilibrio estilo de vida sano eso siempre por supuesto pero en esta semana quizás más y mantener la calma en los momentos en que se requiera Nuria un aprendizaje bonito que bonito sí 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 muy bonito bueno pues como siempre tomamos nota yo ya me lo he apuntado aquí en la libretita para estar pendientes y que la semana que viene bueno pues este maravilloso consejo nos pueda llevar nos pueda ayudar que tengo la lengua hoy para ese trapo nos pueda ayudar a sobrellevar la semana muy bien claro que sí yo también me lo apunto ya sabes que yo soy el primero que eso lo aplica y es verdad pues si no qué sentido tendría claro es verdad es verdad bueno cuéntanos cuáles son tus vías de contacto para todos aquellos que todavía no lo sepan que sé que no vamos todo el mundo sabe ya cuáles son tus vías de contacto Juan pero bueno nunca está de más recordarlo claro que sí Nuria y con mucho gusto y muy agradecido de que así me lo permita correo electrónico farotarot arroba jaemail.com mi número de teléfono que es el 691 402 203 y redes sociales y youtube pues Juan Perdomo muy bien pues Juan hasta la semana que viene hasta la próxima semana Nuria y bueno pues ya puntito a puntito de finalizar el programa de esta noche no sin antes por supuesto invitaros a que estéis la semana que viene ahí ya sé que sí que vais a estar porque sois muy fieles y la verdad es que no os perdéis ninguna cita pero bueno a mí me gusta decirlo así que os espero la semana que viene y ahora vamos a la frase de la semana no basta con hablar de paz uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla que la luz esté siempre en vuestras vidas hasta la semana que viene no basta con hablar de paz no basta con hablar de paz sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul el canal de youtube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma sino que también crean el escenario perfecto para leer meditar escribir o simplemente descansar Harmonies of the Soul donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral donde no solo escuchas sientes la banda sonora perfecta para tu día diseñada para inspirar relajar y elevar tu espíritu suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta que las armonías guíen tu una